¿Qué es el cajón de la parada de taxis? Estar estacionado esperando el cliente, el usuario del taxi, está permitido únicamente 10 vehículos por calle Pringles y también por calle Junín. Eso está establecido, bueno, después de una reunión que se mantuvo con el personal del gremio de taxis, bueno, determinamos que teníamos que buscarle una solución muy rápida por ese problema. La zona centro tenemos en calle Pedernera, antes de llegar a Rivadavia, que antes estaba por calle Rivadavia. Esa es una de las que tenemos más cerca del kilómetro cero de la ciudad. Después ya tenemos otras paradas que están ya alejadas de lo que es el microcentro. Hay paradas que tienen capacidad para 5 vehículos. 5 vehículos a 6 vehículos. Y la otra es la que tenemos en calle San Martín, antes de llegar a Belgrano, a escasos metros del municipio. Que esa parada tiene para 6 vehículos.